Segunda Jornada STIC, Capítulo Colombia, aliados por una Iberoamérica cibersegura. Bueno, pues una de las ponencias yo creo que más esperadas y seguidas que se ha producido en esta Jornada STIC, Capítulo Colombia, organizada, recordamos, por el CCN y por INCIBE, ha sido la protagonizada por Jess García, el fundador de One Security y uno de los más reconocidos forenses, yo creo que en el terreno de la ciberseguridad a nivel internacional. Bueno, pues su ponencia básicamente decía algo así como desde las trincheras sobreviviendo a una intrusión avanzada de ransomware. Digo que una de las más esperadas porque es posiblemente la que quieran escuchar, la mitad de las empresas que han sufrido un ransomware y no lo han resuelto bien y la otra mitad que están a punto de sufrirlo porque, como dicen, si no has sufrido todavía un ransomware es que todavía no te has enterado, ¿no? Entonces, Jess, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, bienvenido, es un placer y gracias por la invitación. Ciertamente me hace mucha gracia lo que comentas porque acaba siendo verdad, ¿no? Es así, es así. Los dichos en ciberseguridad, por desgracia, se acaban cumpliendo. Yo me gustaría centrar, tienes una amplia experiencia en las investigaciones, además transnacionales, en numerosas empresas donde la aplicación de la inteligencia artificial y el big data aplicado precisamente a las respuestas de incidentes es uno de los fuertes de tu actividad de One Security, pero sí que me gustaría un poco que nos comentases, pues de alguna manera resumida, obviamente, esa ponencia, ¿no? Sobreviviendo a una intrusión avanzada de ransomware. Los especialistas coincidís en el que en ransomware es ahora mismo la mayor de las amenazas que sufren las compañías, las grandes y las pequeñas. Y claro, la pregunta es, ¿se puede sobrevivir? La clave es, debemos aprender a sobrevivir porque la inevitabilidad de que nos pase ya se da por segura, ¿no, Jess? Sí, totalmente. Yo creo que ahora estamos ya más de, por encima del 50% de los ataques que reciben todas las organizaciones son ataques de ransomware, con lo cual se han convertido en la principal amenaza para la media parte de las organizaciones. Y por tanto, pues efectivamente lo estamos viendo todos los días en las noticias y es algo que está sucediendo a todo tipo de organizaciones, ¿no? Desde gubernamentales hasta todo tipo de empresas. En algunos casos se sabe más, en otros menos, pero es un hecho. Entonces, con respecto a la ponencia que he dado, o la presentación que he hecho, trataba de casos de estudio que hemos tenido positivos, demasiadas veces, ¿no? Cuando oímos el ransomware es como, ya, pues ya le explotó, ya no hay nada que hacer, ahora es recuperarse. El caso que yo he tratado, el caso de estudio que está basado en totalmente casos totalmente reales en los que hemos trabajado, es cuando lo detectas pero consigues pararlo. ¿Es eso posible? La respuesta es sí. Nosotros hemos tenido casos, el caso de estudio que ponía, que muy bien está basado en casos reales, era un caso en el cual se detectaba al actor de ransomware, un actor avanzado, Conti, que es uno de los... Hasta hace poco era el actor más agresivo, ahora ha sido desplazado a segundo lugar. Y en este caso, pues la intrusión ya sucedía cuando... O sea, la detección sucedía cuando el actor ya había tomado control absoluto y completo del dominio. Administró dominio en todo el dominio y estaba recolectando ya la lista de IPs para desplegar el ransomware, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, oye, ¿y si soy capaz y si detecto ya en un momento que está a punto, a punto, a punto de explotar, ¿se puede parar en ese momento el ataque? Y la respuesta es sí. O sea, lo que pasa es que, claro, se tienen que dar una serie de condiciones y eso es lo que hemos intentado explicar, tanto en la pronuncia que puse ayer, que era más genérica acerca de cuál era el proceso, como esta mañana en la segunda pronuncia en la que he explicado, pues desde principio a fin, los pasos de preparación, etcétera, para conseguir esto. Entonces, no es magia, pero bueno, como todos conocemos en ciberseguridad, la magia no existe, pero sí puedes generarla a través de preparación y a través de mucho trabajo, ¿no? Pues son muchas las condiciones, efectivamente, las que planteas, Jess. Yo creo que hay un pre y un durante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ejercicios que propones a las compañías, no? Obviamente, asesoradas por especialistas para que sean capaces de evitar el impacto de algo que, ojo, que se produce, pero que no llega a explotar, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuáles son esas herramientas a las que apelas? ¿Cuál es esa preparación? Y luego, ¿cuál es esa ejecución de la parálisis del RAM software? Pues mira, desde el punto de vista de... Vamos a empezar por la segunda parte que has dicho. Desde el punto de vista de interrumpir ese proceso, ¿no? Que parece ya la espada de Damocles que va a acabar cortándote la cabeza. Pues hay un... Al final es entender el actor que tienes enfrente, ¿no? Hay distintos tipos de actores. Hay actores de extorsión simple, de ransomware. Hay actores de doble extorsión, que es de exfiltración. Entonces, un actor de exfiltración tienes que intentar entender lo antes posible de que enfrente de qué actor estás para saber si tienes tiempo o no tienes tiempo. Actores como Wizard Spider, por ejemplo, que es un actor de simple extorsión, es decir, ataque de ransomware directo, pues tienen un récord de unas cinco horas desde la intrusión hasta la explosión. Es tremendamente difícil, incluso para una organización preparada, parar eso. Sin embargo, si tienes un ataque en el cual tienes una doble extorsión o la organización es un poquito más madura y más difícil de penetrar, tienes un poquito más margen de tiempo, unos días. En el caso de estudio, el que nosotros teníamos eran seis días de intrusión cuando se detecta el ataque, ¿no? Seis días son pocos, pero son suficientes en nuestra experiencia para poder parar ese ataque. Entonces, en ese caso, ¿cómo te preparas? O sea, ¿cómo consigues frenar el ataque cuando ya estás en las últimas fases? Frenando al actor. Es decir, tú tienes que ganar tiempo para conseguir hacer la investigación, desplegar tus tecnologías, poner en marcha las medidas de contención, asegurarte que tus backups están limpios, etc., antes de que explote todo. Y lo que tienes que hacer es frenar al actor. ¿Cómo se hace? Pues a través de bloqueos. Sabes que no lo vas a bloquear todo, pero sabes que si consigues identificar sus tres, cuatro IPs fundamentales, pues le vas a frenar. ¿Él va a entrar por otro lado? Sí, pero a lo mejor has ganado una hora, o dos horas, o tres horas. Si le bloqueas una cuenta, pues has ganado una horita más. Y de esta manera ganas tiempo para poder poner en marcha tu respuesta de forma que sea eficaz. Entonces, en el segundo punto yo diría que esa es la parte fundamental. Entender al actor, ¿no? Exactamente. Frenarle para que tú ganes, o sea, una respuesta bien preparada, vamos a decir, una respuesta con una organización que se ha preparado bien, puede ser activada con bastante rapidez. En algunos clientes en los que nosotros tenemos presencia, pero no tenemos todo el despliegue tecnológico y de acceso, etc., porque tenemos un retainer, pero a lo mejor no hemos trabajado todavía esa integración completa en nuestros procesos de respuesta en su organización, pues puedes tardar, no sé, en despliegue un día, dos días, entonces, o sea, en conseguir ser 100% eficaz, ¿no? Entonces necesitas ganar ese día, necesitas esas 24 horas. Si has trabajado a priori esa integración, nosotros en algunos casos estamos activos y 100% operativos en una hora o del orden de entre una y cuatro horas. Claro, eso ya sí es una valencia de respuesta que te da muchísimo margen de maniobra. De ahí el trabajar de antemano, ¿no? Y ese trabajo previo, porque me has explicado el trabajo sobre el terreno cuando ya se ha producido esa intrusión, ¿no? Vamos a paralizarlo, vamos a conocer al adversario, vamos a ganar tiempo en función del conocimiento que hemos tenido y vamos a tratar de paralizarlo. Pero ese trabajo previo del que hablabas, ¿quieres? Pues mira, ahí tenemos fases, o sea, nosotros en general, bueno, nosotros, la industria, no es que lo llamemos nosotros la industria, en general tiene un modelo que se llama el Incentive Response Maturity Model, que es un modelo que nosotros hemos adaptado, basado en nuestra experiencia, y que es al final identificar dentro de los distintos, de los seis ámbitos tradicionales del Incentive Response, qué nivel de madurez tiene en las organizaciones. Entonces, nosotros visualizamos esto como un viaje, es como en cualquier otro viaje de ciberseguridad, ¿no? Podemos, esto mismo que estoy contando, pues podríamos hablarlo en muchos otros ámbitos de ciberseguridad. Pero en nuestro caso concreto, pues tenemos que empezar a trabajar, a ponernos en la piel de qué pasará cuando seamos comprometidos, ¿no? Y cómo, o sea, qué cosas vamos a tener que hacer. Y las distintas organizaciones, pues van a tener más madurez en unos ámbitos en preparación, en contención, en investigación, en distintos ámbitos, y lo que tenemos que hacer es evaluar esos ámbitos y decir, pues vamos a poner en marcha ese viaje en el cual al final del viaje vas a tener una preparación adecuada. ¿Qué significa adecuada? Va a depender de cada organización. Hay organizaciones que prefieren transferir ese riesgo o esos procesos a terceros y hay otras que prefieren tener, pues unos procesos internos más sólidos. Pero tú tienes que definir cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y al final, pues de lo que se trata es de definir esos pasos que van a, pues van a tocar cosas técnicas como, oye, qué infraestructura vas a tener, qué retención tienes que tener, qué artefactos vas a tener que tener, cómo vas a centralizar tus logs, cómo se hacen. Es decir, no voy a entrar en todos los detalles, ¿no? Pero un montón de cosas técnicas de cómo actúas y también cosas de gestión, porque no cabe duda que un incidente no es un evento técnico, es un incidente, es algo de negocio que tiene que tomar, tiene que, bueno, tomar en cuenta unas necesidades de negocio. Yo siempre digo, o sea, en nuestra experiencia tenemos incidentes descomunales que han tenido cero impacto de negocio e incidentes pequeñísimos que han tenido un impacto de negocio descomunal. Entonces dices, hombre, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Así que, bueno, pues ese viaje al final es lo que nosotros, es lo que tienen que hacer las organizaciones y no voy a entrar en detalles, la presentación está online para la de hoy especialmente, pues es casi dos horas de presentación en la cual abundamos en cada uno de estos temas, pero ciertamente, pues es un viaje apasionante, ¿no? Has apuntado un tema que yo creo que es importante que las empresas que nos puedan estar escuchando sepan, ¿no? Y que yo creo que desconocían y es bueno que lo sepan porque, como bien has explicado justo nada más al principio, hay que darle un tono positivo, es decir, cuando hablamos de ransomware, cuando aplica a una empresa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siempre pensamos en el desastre y en la inevitabilidad de la quiebra y la paralización, ¿no? Muchas veces desde este programa hemos dicho que, pues muchas empresas que han sufrido un ransomware, pues no se levantan, ¿no? Después de haberlo sufrido, ¿no? Entonces, esa lectura en positivo me ha gustado mucho, sobre todo porque quizás muchas de ellas no sabían que la gestión del tiempo es fundamental y es clave y que hay tiempo, si se prepara, como bien has dicho, el terreno se puede gestionar con tiempo porque muchas piensan que se produce en el momento y desconocen incluso que se producen, solo saben cuando se bloquea, ¿no? Es decir, que ni siquiera han oído los pasos de cuando entraba, ¿no? Yo creo que eso es fundamental que las empresas conozcan para que adopten otro tipo de políticas de seguridad y de estrategias de seguridad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo y por eso fue un poquito el elegir esta presentación, ¿no? Porque yo creo que todos, como muy bien acabas de decir, estamos en la desesperación, ¿no? Bueno, es que me va a dar un ataque de ransomware, a ver cómo me recupero los backups, pues que se pueden hacer cosas. No voy a decir que siempre vayas a conseguirlo porque sería falso, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que cambiar esa tendencia. Primero, saber que se puede conseguir y ahí, como digo, mi presentación. Y segundo, bueno, pues trabajar para que eso se consiga, ¿no? Y, bueno, pues haciendo ese trabajo, yo creo que además ganaremos mucho, ¿no? Es decir, si conseguimos frenar esta ola descomunal que tenemos de ransomware de esta forma proactiva, pues va a cambiar. O sea, esto al final es un efecto, vamos a decir, de la pescaría que se muerde la cola, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más ransomware hay, más dinero tienen los grupos de ransomware y más motivados están para seguir atacando. Si nosotros empezáramos a ganar poco a poco esa batalla, pues, y lo coordinamos con, por ejemplo, el tema de la tendencia que ha cambiado ahora en el tema de los ciberseguros, que no van a pagar los rescates, ¿no? En muchos casos. Pues, oye, empiezas a desactivar el interés en las campañas de ransomware. Pues si cada vez son más difíciles, cada vez no te pagan menos gente, etcétera, etcétera, pues, hombre, revertiremos la tendencia. Desgraciadamente ahora esto está creciendo en forma exponencial y, como digo, pues tenemos que buscar la forma de frenar. ¿Cuál es un poco, entonces, tu previsión sobre las amenazas para este 2022? ¿Y es, va a seguir aumentando el ransomware? ¿Dónde más ves riesgos crecientes? Bueno, yo creo que siempre es difícil, ¿no? Hace poco estuve haciendo un ejercicio de, precisamente, me pedían algo similar. Y yo creo que al final hay una serie de cuestiones que son inevitables. Se vienen produciendo, el ransomware sin duda es una de ellas, y la flexibilización del ransomware con la doble extorsión que estamos hablando y con otras formas creativas. Ahora mismo, pues, está habiendo mucho el grupo de Ciberpriming que ya directamente no despliegan ransom. Es simple extorsión, pero de fuga de datos, ¿no? Entonces, se están produciendo formas creativas y yo creo que también hay una cosa que no es inminente, pero que sí está teniendo cada vez más auge, es la automatización de los ataques, ¿no? Una de las cosas más interesantes que estamos viendo, entre otros, entre los grupos de ransomware, pero no solo entre los grupos de ransomware, es la tremenda industrialización de todos los procesos ofensivos, ¿no? Incluyendo, pues, como has mencionado al principio, machine learning, incluyendo sistemas, pues, mucho más automáticos. Decir a día de hoy que los grupos ofensivos, los adversarios, están utilizando machine learning de forma activa y generalizada, no es cierto, pero sí es cierto que estamos empezando a ver cada vez más, pues, especímenes concretos de malware o técnicas concretas que se están automatizando, ya sean por procedimientos tradicionales, pues, ya sean con machine learning. La respuesta a un ataque automático, pues, cada vez más va a tener que ser automática y, desgraciadamente, pues, ahora mismo no tenemos esas tecnologías y es algo, pues, que tenemos que ir trabajando, ¿no? Así que, no es algo para este año, me he adelantado un poquito, pero ya lo estamos empezando. Sí, sin duda. No, y apuntas una cosa, es decir, frente a machine learning se combate con machine learning, ¿no? Es decir, que al final la industria también hace un esfuerzo por innovar y por desarrollar, ¿no? Pues, casi al mismo, a la misma velocidad con la que lo hacen los malos, ¿no? Sí. Yo, por mencionar un ejemplo, nosotros en 2020, hace ya dos años casi, lanzamos un proyecto que se llama Data Science Forensics de S4N6.io, en el cual es un proyecto abierto de comunidad diseñado para compartir con la comunidad, pues, técnicas, esa transición de los investigadores de técnicas más tradicionales a técnicas de Data Science y Machine Learning. De hecho, este año voy a dar una charla en San Francisco, en la RSA, en la cual mi ponencia se trata justamente de eso, es la transformación, le llamo Chris Alice, que es como se llama nuestro framework de Data Science Forensics, y es la transformación del investigador o el thread hunter tradicional en un investigador o thread hunter habilitado por técnicas de Machine Learning, ¿no? Todavía estamos muy verdes, desgraciadamente hay un par de fabricantes que están haciendo cosas chulas en términos de Machine Learning, pero en comunidad es algo que nos falta muchísimo, ¿no? Y yo creo que va a ser, pues, como decías, fundamental en no tanto tiempo poder contar con esas herramientas de una forma, como un arma más para los Machine Responders y los hunters. Son muchos, sin lugar a duda, los retos que están por delante, pero también hay lecturas en positivo de ese trabajo y se ven con el trabajo que desarrollan entre otros especialistas como Jess García, fundador de One Easy Security, que nos ha acompañado en este espacio de la segunda jornada STIC, capítulo Colombia. Jess, muchas gracias, enhorabona por el trabajo realizado, por generar optimismo, pero ojo, que el optimismo no cae del cielo, que hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? Previamente, como bien nos ha diseñado y que, y nada, seguiremos muy de cerca el trabajo en comunidad que desarrolláis. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!